El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó a Israel de haber superado a Hitler en la barbarie en su operación en la Franja de Gaza, pero instó a los turcos a no descargar su ira en la comunidad judía del país. Los, israelíes, no tienen conciencia, ni honor, ni dignidad. Los que condenan a Hitler día y noche han superado a Hitler en la barbarie, cita Reuters a Erdogan durante su discurso en la ciudad turca de Ordu. Además, el político señaló que la operación militar israelí en la Franja de Gaza socava las ya de por sí no muy buenas relaciones entre dos países, Israel y Turquía, que una vez fueron aliados, y acusó a Estados Unidos de defender las tácticas desproporcionadas que Israel aplica contra Hamas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considera antisemita la comparación del gobierno israelí con Hitler. Unas horas antes del discurso de Erdogan Israel recomendó a sus ciudadanos cancelar sus viajes a Turquía citando el ambiente en las calles después de las protestas contra la ofensiva en Gaza que tuvieron lugar el viernes frente al Consulado General de Israel en Estambul y la Embajada en Ankara. A principios de julio el ejército israelí puso en marcha el operativo Borde Protector, Protective Eugé, contra la Franja de Gaza en respuesta a las decenas de cohetes lanzados desde el enclave palestino. Hasta el 17 de julio la actividad de teléfono aviv se limitó a ataques remotos aéreos y marítimos. Sin embargo, a partir de la noche del jueves el ejército israelí lanzó en la Franja de Gaza una operación terrestre cuyo principal objetivo, según Israel, era la destrucción de los túneles excavados por los militantes palestinos bajo la frontera conjunta.